Ay, me siento chiquito Al lado de estos cositos No dijeron nada Pero me hacen mandar firulitos Mira, la araquechequeta, poantara Mira, todo lo que puedo hacer Dos vueltas ya salgo por acá Y mira, nada, cero Ay, son de piedra Pensé que le iba a sacar un movimiento de ojo Aunque sea, che No les entra una bala, eh Bueno, мне más de piedra No te da yo